Estoy flipando, es increíble, es increíble, creo que nos lo merecemos, hemos trabajado un montón y en el partido hemos sufrido también un montón, pero creo que hemos hecho las cosas perfectas para poder conseguir el trofeo y esto es un sueño para todas. Merece mucho la pena este tipo de momentos, siempre hay que seguir creyendo por qué estas cosas llegan si sigues confiando y muy contenta de haberlo conseguido con todas ellas. Genial, gracias Oma. Genial, gracias Oma. Gracias al trabajo de todas las personas que les han rodeado, gracias a que se ha hecho un gran trabajo, ellas nunca han dejado de creer y lo han mostrado en el partido de hoy.